¿Qué es Xenociclín? Xenociclín es un medicamento que combina un antibiótico, Xenociclina, con sustancias que ayudan a aliviar los síntomas de las infecciones respiratorias. Se utiliza para tratar una amplia variedad de infecciones causadas por bacterias, tanto en adultos como en niños. ¿Para qué sirve Xenociclín? Xenociclín es efectivo para combatir infecciones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo infecciones respiratorias como neumonía, faringitis, sinusitis y otitis media, infecciones de la piel y tejidos blandos como forúnculos y accesos, infecciones urinarias causadas por bacterias, infecciones odontológicas como infecciones en las encías y los dientes. ¿Cómo funciona Xenociclín? Xenociclina, este componente principal es un antibiótico de amplio espectro, lo que significa que es efectivo contra una amplia variedad de bacterias. Actúen y viendo el crecimiento de las bacterias, lo que permite al sistema inmunológico combatir la infección. P-Hidrocipropil, teofilina y éterguayacol glicérico. Estos componentes adicionales ayudan a aliviar los síntomas asociados con las infecciones respiratorias, como la tos y la dificultad para respirar. La V-Hidrocipropil, teofilina, tiene propiedades analgésicas y antipirécticas, lo que significa que reduce el dolor y la fiebre. El éterguayacol, el éterguayacol glicérico, es un espectorante, lo que ayuda a eliminar el exceso de mucosidad de los pulmones. ¿Cómo se administra Xenociclín? Xenociclín se puede administrar por vía oral o intramuscular, dependiendo de la gravedad de la infección y de la recomendación del médico. La dosis y la frecuencia de administración varían según la edad del paciente y el tipo de infección. ¿Cuáles son los efectos secundarios de Xenociclín? Al igual que cualquier medicamento, Xenociclín puede causar efectos secundarios en algunas personas. Los efectos secundarios más comunes incluyen problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago, reacciones alérgicas, erupción cutánea, picazón y dificultad para respirar. Decoloración de los dientes. En niños menores de 8 años, el uso prolongado de Xenociclín puede causar decoloración de los dientes en desarrollo. Sensibilidad a la luz solar. La piel puede volverse más sensible a la luz solar durante el tratamiento con Xenociclín. ¿Quién no debe tomar Xenociclín? Xenociclín está contraindicado en personas con alergia a la Xenociclina o a cualquiera de sus componentes, enfermedad hepática o renal grave, diabetes. ¿Qué precauciones debo tomar al tomar Xenociclín? Embarazo y lactancia. No se recomienda el uso de Xenociclín durante el embarazo y la lactancia. Conducción de vehículos. Xenociclín puede causar sonolencia, por lo que se debe tener precaución. Al conducir o realizar actividades que requieran atención. Interacciones medicamentosas. Xenociclín puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es importante informar a tu médico sobre todos los medicamentos que estás tomando.